Tras el inicio de las obras del distribuidor Vialder Aeropuerto Internacional de Cancún y del Boulevard Luis Donaldo Colosio, a través de un comunicado interno, ASUR advierta a los prestadores de servicios sobre las medidas que tomarán por los trabajos. Las obras comenzaron el pasado 25 de junio y terminarán hasta octubre de 2023, es decir, que tendrán una duración de 15 meses, así que las medidas de mitigación que ha llevado a cabo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes son Para vehículos saliendo del aeropuerto hacia Cancún, deberán circular tomando el puente actual e ir en dirección a la zona hotelera y en la glorieta de Fonatur, retornar para tomar la desviación a la gasolinera e incorporarse detrás de ella en el Boulevard Colosio. Mientras que para los vehículos que salgan del aeropuerto hacia Playa del Carmen Tulum, no hay cambio, usarán la desviación actual hacia la derecha antes de llegar al puente para incorporarse en el Boulevard Colosio. Los vehículos provenientes de Tulum Playa del Carmen hacia el aeropuerto en circulación sur-norte tomarán en donde se encuentra el radar de la CNA, la desviación hacia la zona hotelera hasta la glorieta de Fonatur y tomar la desviación hacia el puente del aeródromo. Para los vehículos en circulación en el Boulevard Colosio de Norte Sur de Cancún y que se dirijan a la zona hotelera, deberán retornar en donde se encuentra la entrada hacia el Hotel Montpalas para incorporarse al Boulevard Colosio en dirección sur-norte y tomar la desviación en donde se encuentra el radar de la CNA hacia la zona hotelera. Y para los autos provenientes de la zona hotelera y que se dirijan a Cancún, tomar la desviación a la gasolinera e incorporarse detrás de ella en el Boulevard Colosio. Asimismo, se informó que las medidas pendientes en resolver en revisión de vialidad serán el posible retorno en U en el distribuidor vial de la carretera o libramiento a Mérida con Boulevard Colosio para regresar ya sea a Cancún o hacia la zona hotelera en circulación norte-sur. Se está buscando alguna posibilidad de construir un retorno para los vehículos que vengan circulando de norte-sur hacia zona hotelera antes del Montpalas y se buscará mejorar la seguridad en el entronque de la avenida Guayacán y el libramiento a Mérida por el incremento de autos que se tendrán circulando en esa zona. Conforme se avancen los trabajos de construcción de las citadas obras, es posible que se apliquen nuevas medidas, restricciones o facilidades las cuales se darán a conocer oportunamente. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Silvia Fernández.